A pesar que en Nicaragua se están llevando a cabo diferentes obras públicas, la falta de mano de obra en el sector de la construcción se hace notar debido a que muchos han tenido que emigrar a otros países en busca de nuevas oportunidades y mejoría, señaló Sindicalista. La realidad de las cosas es que muchas veces puede haber trabajo en una empresa. En el caso, por ejemplo, de los oficiales, como no se negoció el salario de ellos, no quieren estar con los salarios que les están imponiendo en las empresas mismas. Al no poder ellos negociar, entonces no hubo un salario legal y eso lo que hacemos nosotros es tratar de que el 10% que se les dio para los ayudantes en el salario mínimo se les incremente. Entonces hay empresas que no quieren aceptar, entonces el trabajador llega, pregunta y mira las condiciones que le están ofreciendo el salario y los vemos irse para buscar trabajo a otro lado y por último lo vemos que ya cuando sabemos ya están en los hermanos países de Costa Rica, de Panamá y igual San Buelo por otros lados. La migración aquí sigue dando golpes fuertes en todos los departamentos. Salazar agregó que se debe respetar los salarios. Por ejemplo, yo he encontrado en la zona ahorita de Tonalá, que anduve en los proyectos de Tonalá, que ahí hay subcontratista que le dicen a los trabajadores 300 pesos con todo y prestaciones. Y eso no puede ser. O le dicen a los oficiales, ahora como no hay salario que se negoció, de los oficiales se les va a pagar igual que el salario de la ciudad. No puede ser ese tipo de políticas que están ahí. Y me parece que el ministerio nos puede ayudar mucho si hay una buena supervisión, si hay una vigilancia en los centros de trabajo y que se va a cumplir la ley 625. Noticias 12, Darlin Tellez.